Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos dicho que para servir hay que aprender a servir. Necesitamos aprender porque necesitamos destrezas y disposiciones. Las destrezas son cosas exteriores, son habilidades que nos pueden enseñar distintas personas. Las disposiciones tienen más que ver con tu camino de fe, con tu manera de encontrarte y de ser discípulo de Cristo. En esas disposiciones, finalmente hay una macro disposición, que es la purificación de la intención. Y la purificación de la intención consiste en centrarnos en Jesucristo. Es por ti, Señor, por ti. Muy hermoso recordar aquí el ejemplo de Santo Tomás de Aquino. Cuando Santo Tomás estaba en su lecho de muerte, le llevaron el Santísimo Sacramento, le llevaron el viático. Se llama viático el alimento que se da en el momento último, probablemente la última comunión de una persona. La palabra viático es muy hermosa porque significa el alimento para la vía. Entonces el viático es la comunión que se recibe para ese último trecho, para pasar el umbral de la muerte. Y en ese momento, Santo Tomás de Aquino saluda a Jesucristo en la Eucaristía y le dice, Señor Jesucristo, por tu amor, trabajé, estudié y me esforcé. Es decir, que Santo Tomás tenía centrado su corazón, como tiene que ser en todo cristiano, centrado en Jesucristo. El personaje del que vamos a hablar ahora, indudablemente vivió esa experiencia. Ustedes recuerdan la frase tan famosa del apóstol San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Indudablemente eso indica un corazón totalmente centrado en Jesús. Y ese podría ser ya el resumen de toda nuestra enseñanza. Pero yo quiero que saquemos de distintos momentos y escritos de San Pablo, saquemos unas cuantas sugerencias para aprender a ser servidores, para mejorar nuestra disposición. Van a ser diez puntos que comentamos en este momento sobre qué significa aprender a servir. Qué significa ser servidores a la manera de San Pablo. Diez puntos y el primero de ellos es la palabra conversión. No es posible un servicio sin una conversión. No podemos ser servidores si no tenemos una experiencia de conversión. Una experiencia que además tiene que renovarse muchas veces en la vida. La conversión no es una sola vez. Pero tiene que haber algo que sea realmente contundente. Algo que sirva de base. Y sobre esa base ya vendrán otros pisos a medida que se va construyendo el edificio de Dios en nosotros. Entonces lo primero es la palabra conversión. La palabra conversión aparece con mucha claridad en la vida de San Pablo en el capítulo noveno de los Hechos de los Apóstoles. Es ahí donde se cuenta como Pablo yendo camino de Damasco tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro personal se vuelve un encuentro que lo transforma. Entonces yo me atrevería a definir la palabra conversión como encuentro transformante con la persona de Jesucristo. No es el simple encontrarse. El capítulo 19 de San Mateo nos cuenta de un muchacho que se encontró con Cristo. El famoso joven rico que le dice que tengo que hacer para ganar la vida eterna. Y Cristo le dice cumple los mandamientos. El muchacho le dice eso lo he cumplido desde mi infancia, desde mi temprana juventud. Jesús le replica si quieres llegar hasta el final vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y ya el muchacho este ya no llegó hasta ese punto. El Evangelio nos dice se retiró entristecido porque era muy rico. Es decir, se encontró con Cristo, sí, pero no fue un encuentro transformante. Por eso definimos la palabra conversión como encuentro transformante. Y por eso es muy importante que todo servidor se haga esta pregunta. ¿Yo qué he perdido por Cristo? Si no he perdido nada probablemente tampoco he ganado nada. Jesús nos dice en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Hay de aquellos, hay de vosotros, que realmente dice el texto. Hay de vosotros los ricos porque ya tuvisteis vuestra recompensa en esta tierra. Y también dice Jesús en ese mismo pasaje. Hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros. Realmente ese pasaje es muy ilustrativo. Todo eso que está en el capítulo 6 de San Lucas. Porque San Lucas además de las bienaventuranzas. trae un breve texto que a veces se llama las malaventuranzas. Y las malaventuranzas o los lamentos son las expresiones de Cristo que indican que una persona va por mal camino. Una de las indicaciones de que va por mal camino es que no pierde nada. El que no ha perdido nada por Cristo probablemente no está ganando nada con Cristo. ¿Qué es perder por Cristo? Mira, cuando la gente se burla de ti porque eres cristiano, bendito Dios. Cuando la gente te aísla porque eres cristiano, bendito Dios. Cuando la gente te discrimina porque eres firme en tus convicciones, bendito Dios. Cuando la gente te ridiculiza, bendito sea Dios. Eso es perder por Cristo. Si no hemos perdido nada por Cristo probablemente no estamos ganando nada con Cristo porque ese no es el verdadero Cristo. Entonces, encuentro transformante. Otra expresión bonita que describe lo que es la conversión es esa palabra hermosa en la lengua griega. Metanoia. Metanoia quiere decir un cambio de mentalidad. Que se refleja en la capacidad de no pensar como piensa el mundo. Porque la metanoia es el cambio de mentalidad del que nos habla San Pablo en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Dice San Pablo, no os ajustéis a la mentalidad de este mundo. O sea que una persona que ha tenido el encuentro transformante es una persona que no se ajusta a la mentalidad del mundo. Es una persona, podríamos decir, desajustada. Nosotros tenemos que ser unos desajustados. Tenemos que ser unos desadaptados en el mejor sentido de la palabra. El mundo no nos calza bien. Y nosotros tallamos ahí donde estamos. Eso incluye también las instituciones católicas. Eso también incluye las instituciones católicas. Porque las instituciones católicas, como lo dijo muy bien un sabio del siglo XX, el cardenal Iris Congar. La iglesia católica entera tiene que convertirse al evangelio. Esto está indicando que nosotros también tenemos que recordarle a las radios católicas que sean verdaderamente evangelizadoras. Tenemos que recordar a los colegios católicos que tienen que ser verdaderamente evangelizadores. Tenemos que recordar a nuestros sacerdotes que tienen que ser santos, lo mismo que nosotros. Eso no significa que nosotros andemos por la vida con una especie de revólver disparándole a todo el mundo, ¿no? Como quien dice, yo me las sé todas y yo te puedo denunciar a ti, yo te puedo acusar a ti, yo te puedo dar instrucciones a ti. Más bien lo que esto significa es que allí donde vayamos, con nuestra actitud, con nuestro ejemplo, con nuestra coherencia, vayamos mostrando la necesidad de una actitud de conversión permanente. Y eso hace falta también en la iglesia. En las facultades de teología hace falta. Ahora mismo mi comunidad me tiene dando clases en una facultad de teología. Es parte de mi deber tallar. Yo tengo que tallar. Yo tengo que tallar. No sé si se entiende esa palabra. Una cosa que me talla es una cosa que me incomoda porque no ajusta bien, ¿no? Yo, Nelson Medina, yo tengo que tallar. No ser simplemente un antipático. No se trata de ser un arrogante, ser un fastidioso. Sino se trata de que la calidad de la enseñanza que ofrezco y el afán de ser fieles a Cristo y a la enseñanza de la iglesia en muchas facultades de teología talla, fastidia, porque hoy en muchos lugares se está enseñando una teología acomodada a la mente de este mundo. Entonces, conversión, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa metanoia? ¿Qué quiere decir? No me acomodo a la mente del mundo. Eso nos lo enseña San Pablo. ¿Qué frase tan impresionante la de Pablo cuando dice? Si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar en esa disposición. Y a veces es difícil porque nosotros no estamos hechos de bronce, ¿no? No estamos hechos de cedro del Líbano. No estamos hechos de mármol. Estamos hechos de carne. Y nos fastidia y nos talla también a nosotros que la gente nos maltrate. Bueno, con motivo de la aprobación ilícua del matrimonio gay por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos en junio de 2015, he tenido muchísimas conversaciones. Y lo que más me asombra son los amigos y sobre todo las amigas católicas que yo tenía o creía que tenía. Las que más han sufrido son mis amigas católicas. ¿Por qué? Porque me dicen algunas de ellas, pero, fray, ¿yo cómo voy a tomar esa posición si yo tengo muchos amigos gay? ¿Eso qué significa? Que si yo tomo la posición de que el matrimonio gay es contrario al plan de Dios, mis amigos me van a marginar, mis amigos me van a maltratar, mis amigos van a hablar mal de mí, mis amigos. Y eso les duele mucho, porque claro, estas son jovencitas que están disfrutando la flor de la edad, que son muy bonitas, que son muy populares. Y cuando uno es muy popular y cuando uno es muy bonito, uno tiene la piel súper, súper sensible. Y cuando uno tiene la piel súper sensible, el mundo lo manipula a uno, porque el mundo nos dice, si tú vas a ser coherente, entonces no vas a ser amigo mío. Y eso es muy difícil para algunas personas. Entonces, ¿qué importante enseñanza esa? La conversión. Metanoía. Mi mentalidad no es la mentalidad del mundo. Que todo el mundo roba, será todo el mundo, ese no soy yo. Que lo normal en un noviazgo ya se sabe cómo es el noviazgo. El noviazgo da todos los derechos. No, el noviazgo no da todos los derechos. Ese no es el noviazgo que yo quiero. Pero es que en esta fiesta todo el mundo se emborracha, será todo el mundo, no soy yo. Eso es ser cristiano, eso es ser servidor, eso es entrar por el camino de San Pablo. Primer punto, conversión. Segundo punto. Obviamente, la lógica es clara, ¿no? ¿Qué sigue de la conversión? La coherencia. Ese es el segundo punto. Coherencia que se expresa muy bien en aquellas palabras de San Pablo. A nadie damos escándalo. Entonces, ¿cuándo estás evangelizando tú? Pensemos en el caso de un misionero, en el caso de un sacerdote. ¿Cuándo está evangelizando el sacerdote? ¿Cuándo le pasan el micrófono? No. Yo entrego mi micrófono y sigo evangelizando. Hay una frase tan hermosa que se recuerda de San Francisco de Asís. San Francisco le dijo un día a un hermano suyo, vamos a predicar. Y este hermano se fue muy contento, vamos a predicar. Y fueron al pueblo y recorrieron el pueblo y visitaron la gente y ayudaban quizás a recoger algunas cajas. Muy serviciales ellos. Y pasó la mañana y le dice el hermanito este a San Francisco, ¿y cuándo vamos a empezar a predicar? Y Francisco le dijo, no hemos parado de predicar toda la mañana. Otra frase que se atribuye a San Francisco es, predicar siempre, si es necesario, utiliza palabras. Pero la mayor parte de tu predicación no está en lo que tú dices, la mayor parte está en lo que tú haces. Eso es muy importante. Y hay otra frase que también va en la misma dirección. Lo que tú haces, grita tan fuerte que no me deja oír lo que tú dices. Esa es la coherencia. Esa es la coherencia. Coherencia que no tiene horario. Coherencia que no tiene descanso. Coherencia que no tiene lugares sí y lugares no. Hace poco hablando con otra amiga que tiene unos ciertos desórdenes allá en su vida privada, entre comillas. Ya ella se iba impacientando en la conversación, en un chat que teníamos por Facebook. Y entonces me dice esta amiga, yo pienso que Dios, Dios no se anda metiendo en los dormitorios y entre las sábanas de la gente. Fíjate, fíjate que postura tan cómoda, ¿no? De la puerta de mi alcoba para allá, Dios manda. Pero de la puerta para acá, mando yo. No, no querida amiguita. Que quizás verá esta predicación por internet. Pero estate tranquila que no voy a decir tu nombre. No, querida amiguita. Dios reina de la puerta para allá y de la puerta para acá. Y si la puerta tiene tres centímetros, dentro de la puerta también reina. Y Dios reina, no solamente de seis de la mañana a diez de la noche, sino también de diez de la noche a seis de la mañana. Esa es la coherencia. Entonces, para el cristiano no existe lo privado y lo público. Como quien dice, en público soy una cosa y en privado soy otra cosa. Este es un detalle interesantísimo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¿Ustedes recuerdan que el sumo sacerdote Caifás le pregunta a Jesucristo en tono solemne? ¿Cuál es tu enseñanza? Y Jesús responde, pregunta a los que me han oído. Esa respuesta de Cristo es buenísima. Porque lo que está indicando es que Cristo no tiene dos discursos. Un discurso en la plaza pública, otro discurso cuando tiene que hablar en el templo, y otro discurso cuando está en petit comité. No, 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 no. Mi discurso es el mismo. Yo no tengo que cambiar de discurso. No porque yo esté en mi habitación, Dios deja de ser Dios. No porque yo esté dentro de mis cobijas, Dios deja de ser Dios en contra de lo que dice la señorita esa. Dios es Dios todas las horas de mi día y todos los lugares de mi vida. Eso es coherencia. Entonces, si hay algo que le hace daño a la iglesia, son los petit comité. El grupito chiquito donde ya se habla otra cosa. ¿Cuánto daño se ha hecho a veces en los grandes movimientos de evangelización? Vamos a organizar un evento. Entonces, bueno, ¿qué mensaje le vamos a dar a la gente? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. No, necesitamos algo más fuerte. Bueno, tomemos la frase de Santa Teresa. Solo Dios basta. Ese va a ser el lema de nuestro congreso. Congreso Internacional de Evangelización. Solo Dios basta. Bueno, ya estamos todos de acuerdo. Ahora reunámonos en petit comité. Es que me encanta esa expresión. En el pequeño comité, ¿no? Nos reunimos en petit comité. Oiga, ¿y qué vamos a hacer para la financiación? No, eso sí toca darle duro a esa gente. Que suelten la plata. Pero no dice que solo Dios basta. No, no, no. Eso es lo que se le dice allá a la gente. Pero aquí, aquí la cosa es la plata, el que dé, el que sí aporta, el que se mete la mano al bolsillo. Entonces empezamos a manejar distintas lógicas. O a veces, cuando hablo con un grupo que ya está convencido y convertido, utilizo un lenguaje. Cuando estoy con otros, que son los burlones, que son los agnósticos, que son los mediomazones, los MM, mediomazones. Cuando estoy con los MM, entonces ahí cambio mi discurso. No, la coherencia es muy importante. A nadie damos motivo de escándalo. Y San Pablo era tan celoso con este tema, que en su carta a los Gálatas nos cuenta una corrección fraterna que él mismo le hizo al apóstol Pedro. Y se la hizo, ¿por qué? Por incoherente. Porque resulta que Pedro, convencido de que el mensaje de Jesús es el mensaje de la gracia abundante de Dios, Pedro visitaba todas las casas de los creyentes, incluyendo las casas de los paganos, que no eran circuncidados, que no venían de la ley de Moisés, pero que sí se habían convertido a Cristo. Pedro visitaba todas las casas. Pero en un momento dado, empezaron a llegar unos discípulos de Santiago. Los discípulos de Santiago eran discípulos que venían con una gran conciencia sobre la ley, la ley de Moisés. Y cuando llegaron los discípulos de Santiago, Pedro ya no se metía a todas las casas. Ya rechazaba las invitaciones a las casas de los paganos y ya sólo iba a las casas de los convertidos del judaísmo. Eso se llama una simulación. Eso se llama una hipocresía. Entonces Pablo corrigió a Pedro, y Pedro según mis cuentas es el primer papa. Y Pablo corrigió a Pedro, y le dijo, oye, 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 espera un momento. Tú antes visitabas a todo el mundo, y ahora que llegaron estos de Jerusalén, dejaste visitar a los griegos. ¿Se puede saber por qué? Porque tu simulación ya la están empezando a imitar otros. ¿Por qué cambiaste, Pedro? Ahí nos damos cuenta que para Pablo, el tema de la coherencia era un tema serio. Pablo no sólo buscaba ser él mismo coherente, sino que de algún modo le exigía a la iglesia, le exigía a los otros que fueran coherentes con su fe. Sobre esto hay pasajes realmente muy significativos en esa carta a los gálatas. Tercer punto, llevamos dos, ¿no? Conversión y coherencia. Tercera enseñanza que nos da San Pablo, es lo que llamamos la preparación remota. ¿Qué quiere decir preparación remota? Quiere decir que en tu labor de misionero, de catequista, de evangelizador, de religiosa, de sacerdote, en tu mensaje a los demás, existe lo que se llama la preparación próxima y la preparación remota. Hablemos, por ejemplo, de un cantante que va a hacer un concierto de evangelización con motivo de la preparación del año de la Jornada Mundial de la Juventud. Creo que la próxima va a ser en Polonia, en Cracovia. Entonces, como preparación para la Jornada Mundial de la Juventud, vamos a hacer un congreso, vamos a motivar a mucha gente. Este cantante tiene que hacer una preparación próxima. Preparación próxima es, no voy a cantar todas las canciones que me sé, ¿cierto? Entonces, tengo que escoger cuáles canciones, qué mensaje quiero dar con esas canciones, tal vez qué testimonios vienen bien con esas canciones. Eso se llama preparación próxima. Pero la preparación remota, ¿qué es? La preparación remota es el conjunto de conocimientos y convicciones que se han asentado profundamente en mi corazón y que ya han pasado a ser parte de mi propio ser. Es decir, la preparación remota es la manera como tú profundizas en tu vida cristiana, avanzas y te afianzas en tu vida cristiana, incluso si no tienes ningún evento, ningún concierto, ningún curso, ningún seminario a la vista. Preparación remota, ¿qué es? Cuando tú, por ejemplo, te encuentras con una homilía excelente del Papa Francisco o te encuentras un texto precioso de la liturgia de las horas o te encuentras un libro de un santo que tú estabas buscando hace mucho tiempo, tú querías leer, por ejemplo, las glorias de María, de Alfonso María de Ligorio o querías leer la introducción a la vida devota de Francisco de Sales o querías leer la Suma Teológica, alguna parte de la Suma Teológica de Santo Tomás. Cuando uno lee una parte de la Suma Teológica de Santo Tomás, sobre todo la segunda parte de la Suma, no es difícil de leer, en contra de lo que la gente piensa. No es difícil. Se puede leer con relativa facilidad. Está accesible en español, en internet. La Suma Teológica completa. Y especialmente la segunda parte es muy fácil de leer. Cuando tú te pones a leer algo como la segunda parte de la Suma o la introducción a la vida devota o la explicación del credo por Santo Tomás o las glorias de María, de Alfonso María de Ligorio o las florecillas de San Francisco, así es, en fin, hay tantas obras. Cuando tú te pones a leer esa obra, tú no estás preparando el concierto de esta semana. Tú estás trabajando en tu formación profunda, permanente, lo que va a ser parte de ti. Y esto es muy importante porque los que hemos trabajado en educación hemos visto cómo le sale una poesía al niño que se le acaba de aprender. ¿Has visto cuando un niño recita una poesía que se le acabó de aprender ayer? La poesía sale como mecánica, ¿no? Sale como un robotsito. Entonces, con ustedes les voy a declamar el himno nacional de la República de Colombia. O gloria inaccesible, o júbilo inmortal, en surco de dolores, el bien germina ya. Eso sale muerto, sale un robot. Cuando tenemos preparación próxima, pero no tenemos preparación remota, las cosas salen muertas, salen postizas, salen como de un robot. La preparación remota que es el conjunto de conocimientos y convicciones que se han asentado profundamente en tu corazón. Y ese conjunto de convicciones profundas es lo que hace que cuando tú hables, las cosas te salen naturales. Las cosas salen de lo profundo de tu corazón. Porque lo profundo de tu corazón ya le pertenece a Jesús. Eso es preparación remota. La preparación remota es una preparación constante. No pensando en que tengo tal evento, tengo tal concierto, tengo tal seminario, tengo que ir a tal asamblea. Sino pensando en que yo mismo soy de Jesús. Y cada una de las áreas de mi vida ha de pertenecerle más y más a Jesús. La preparación remota se nota en la naturalidad, en la especie de espontaneidad con la que tú hablas, testificas, cantas, actúas, si eres actor, por ejemplo, en una obra de teatro. Eso es preparación remota. Y ustedes me preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con la vida de San Pablo? Y te respondo, la vida de San Pablo, aunque él estaba equivocado en su fase de fariseo, toda la vida de San Pablo, toda, fue una búsqueda de la palabra de Dios, toda. ¿Sabes qué hizo él durante toda su vida? Estudiar la palabra, toda. Él nació en Tarso de Sicilia, de Cilicia, perdón, y Pablo se formó después en Jerusalén con los mejores maestros de la ley. Eso se nota. Cuando una persona tiene digerida la palabra de Dios, cuando una persona ha masticado la palabra de Dios, cuando una persona ha saboreado la palabra de Dios, cuando una persona ha llorado con la palabra de Dios, cuando ha tenido ese momento, que yo creo que aquí muchos lo hemos tenido, en que tú lees un pasaje y dices, ese soy yo, esa es mi vida. Eso se nota. Eso se nota. Eso se nota. Es decir, hay algo en el corazón humano que detecta la profundidad. Te voy a explicar esto, Dios me ayude, con esta otra imagen. A ver si me sale bien. Ahí tenemos la guitarra, está la cuerda, y está algo que se llama la caja de resonancia. ¿Sabes qué es la preparación remota? Es tu caja de resonancia. Si yo tomo, por ejemplo, esa guitarra, y le tapo el agujero que va a dar a la caja de resonancia, le pongo, por ejemplo, una madera que selle eso, las cuerdas siguen sonando, pero el sonido sale plano, sin profundidad, sin belleza, y casi sin armonía. ¿Le falta qué? La caja de resonancia. Y es ahí, en la caja de resonancia, es ahí donde se construye la belleza del instrumento. Lo difícil de una guitarra no está en poner esos trastes o poner las cuerdas, lo difícil de hacer, de construir una guitarra, es hacerle adecuadamente su caja de resonancia. Entonces, cada uno de nosotros tiene que preguntarse si tenemos caja de resonancia. Es decir, las palabras que tú predicas, o cantas, o actúas, o presentas, son como las cuerdas que están vibrando, y pueden estar vibrando bien, pero se necesita que esas cuerdas tengan una caja de resonancia, para que salga la música que es. ¿Y cómo se construye? ¿Cómo construye el Espíritu Santo caja de resonancia en ti? Esto es lo más bello. A medida que Dios empieza a vibrar dentro de nosotros, su vibración va ensanchando tu alma. Ese sí es un caso único. Esta es una música que construye su propia caja de resonancia, pero tienes que darle tiempo. Entonces, cada vez que tú oras con un pasaje de la Biblia, cada vez que tú lloras con un pasaje de la Biblia, cada vez que tú vas por la calle y te quedas pensando en un versículo o en una predicación que escuchaste, tu caja de resonancia se está haciendo más amplia. Ustedes observen cómo muchas de las palabras que nos dijo ese gran santo que estuvo aquí también en el Paraguay, San Juan Pablo II, cómo muchas de sus palabras eran palabras tan sencillas, pero tenían un poder. Cuando empieza su pontificado Juan Pablo II y dice, no tengan miedo, esas palabras las puede decir cualquiera, pero ¿por qué tuvieron tanta profundidad? Porque en la vida de Juan Pablo II que había tenido que prepararse para el sacerdocio superando el miedo porque era la época de la persecución comunista en Polonia, es que Juan Pablo II sabía lo que era el miedo porque si tú te estás preparando para sacerdote católico en un régimen de comunismo soviético, tú eres un criminal y te pueden mandar a un campo de concentración y si te desaparecen y resulta que tu cadáver ahí no apareció, nadie se preocupa, nadie va a salir por ti, así fue como se formó sacerdote Juan Pablo II, esa fue la grandeza de los años de su juventud, así se formó sacerdote, una persona que día a día durante años se la jugó toda por Cristo apostó por Cristo sabe lo que es tener miedo pero él venció ese miedo y que una persona que se formó sacerdote así un día tome el micrófono y nos mire a miles y miles de jóvenes y nos diga no tengan miedo yo no sé que le sale en esa voz pero es una voz que le llega a uno muy adentro porque tiene una caja de resonancia o sea que si la expresión preparación remota te parece un poco remota entonces más bien quédate con esta otra frase cultiva ensancha tu caja de resonancia yo me acuerdo una señora de un grupo de oración tan linda señora tan linda ella contando su experiencia de fe y sabes lo que ella decía mostraba su biblia en una predicación tenía esa biblia subrayada por todas partes con todos los resaltadores los colores anotaciones asteriscos llamadas le ponía separadores mejor dicho esa biblia era la mitad de la vida de ella y decía ella mostrando su biblia con esta biblia la de su uso personal con esta biblia he llorado he reído me he quedado en silencio con esta biblia Dios me ha regañado con esta biblia Dios me ha consolado eso se nota eso se nota cuántos pasajes de la biblia te han hecho llorar a ti eso se nota cuántos pasajes de la biblia te han puesto pensativo pero no cualquier pensativo sino pensar como cuando uno abre los ojos y dice no tenía ni idea así son las cosas si tú has sentido asombro alegría consuelo llanto regaño mejor dicho si la biblia si la palabra ha sido palabra viva para ti eso se nota porque imagínate que esta señora por ejemplo ese día iba a predicar sobre el texto de Juan capítulo 8 la mujer adultera y hay una frase que dice Jesús yo tampoco te condeno le dice Jesús nadie te ha condenado mujer nadie señor y Jesús dice yo tampoco te condeno y cuando ella nos lee ese pasaje se le quebró la voz yo tampoco te condeno nos dice ¿sabe por qué se le quebró la voz? porque había leído ese pasaje 600 veces y de las 600 veces 500 había llorado porque ella sentía que Jesús se lo decía a ella eso se nota eso se nota cuando un pasaje te ha hecho llorar eso se nota se nota que tú estás hablando de alguien que está vivo no estás hablando de un muerto no estás hablando de Napoleón que se quedó muerto por allá envenenado en la isla de Santa Elena porque ya se demostró con suficiente claridad que a Napoleón lo envenenaron así que cuando lo inviten a usted a la isla de Santa Elena cuidado yo no estoy hablando de un personaje del pasado estoy hablando de un Dios vivo y lo que digo de la palabra de Dios dilo también de las demás presencias de Cristo la persona la persona que ha sentido frente a un sagrario esta no es una caja esta no es una habitación vacía Él está aquí Él está aquí la persona que haya vivido estas palabras que les estoy diciendo me entiende lo que se siente lo que es estar a solas en una capilla con el Santísimo Sacramento y de pronto darse uno cuenta esto no está vacío Él está aquí ¿te acuerdas lo que le pasó a Jacob cuando iba de camino y se quedó a dormir sobre una piedra y en la piedra salía una escalera él vio en sueños una escalera que se apoyaba en esa piedra y llegaba hasta el cielo y Jacob dice en el libro del Génesis que terrible es este lugar Dios estaba aquí y yo no sabía si tú alguna vez has estado a solas en una capilla frente al Santísimo Sacramento y ojalá que la puerta del Sagrario esté cerrada porque es más impresionante así cuando está expuesto nuestro Divino Salvador es más evidente pero cuando a uno le ha pasado con la puertecita cerrada y todo de eso que tú sientes Él vive y está aquí conmigo está conmigo más presente que si tuviera a mi lado a mi hermano a mi prima a mi amigo a mi papá al que sea Él está aquí esa experiencia hace que la siguiente vez que tú vayas a hablar de la Eucaristía te aseguro que la caja de resonancia es inmensa porque ya no estás hablando de un desconocido ya estás hablando de alguien que ha tocado tu vida que ha transformado tu vida de una manera total y eso eso se nota por eso mis hermanos por eso la importancia de la caja de resonancia con una característica fui a visitar a un señor que hacía guitarras en la ciudad de Chiquinquirá allá en mi país Chiquinquirá Boyacá en Colombia esa ciudad es conocida entre otras cosas porque hacen muy buenos instrumentos musicales y entonces me puse a conversar con este señor que tiene su taller de guitarras y le dije le pregunté por preguntarle algo ¿cuál es el error más frecuente que se comete al hacer una guitarra? ¿cuál es el error? yo pensé que él me iba a hablar del pegante ¿no? porque eso tiene unos pegantes especiales o que me iba a hablar del tipo de madera y me dijo se pueden cometer muchos errores padre pero el error más frecuente y el más grave se llama afán no se puede hacer un buen instrumento musical con afán es decir no basta la preparación próxima ¿cuándo hay que prepararse para los eventos que vendrán en el 2018 en el 2025? ya los estamos preparando desde ya estamos haciendo caja de resonancia para que nuestra voz y para que nuestro corazón respondan en ese momento eso no se puede con afán entonces un buen cantante ¿cuándo prepara el concierto de agosto 2016? ya lo está preparando ya en este momento ni sabe si va a tener concierto ni sabe con quien va a hablar ni sabe que va a cantar eso se lleva parte de la preparación próxima pero sabe una cosa la caja de resonancia tiene que estar bien dispuesta cuarto punto San Pablo utilizó los recursos que tenía San Pablo era ciudadano romano y utilizó la ley romana cuando vio que era necesario San Pablo era miembro de la raza hebrea y utilizó la lengua hebrea cuando lo vio necesario o sea que vamos a decirlo de otra manera así más popular utiliza bien tus cartas tú tienes recursos utilízalos lo que tú tienes es maravilloso ver por ejemplo como en los comienzos de su evangelización San Pablo pone en práctica lo que sabía del imperio romano en que eran buenos los romanos entre otras cosas eran buenos en las vías de comunicación las vías terrestres y las rutas marítimas eran muy cuidadas por los romanos y San Pablo sabía bien eso entonces San Pablo sabía moverse muy bien en el imperio romano pero además como era hebreo él sabía que tenía entrada franca entrada libre a las sinagogas entonces él se mueve por las vías del imperio romano y llega a las sinagogas de los judíos eso es utilizar los recursos que se tienen cada uno de nosotros tiene recursos cada uno tiene recursos la inteligencia que tú tienes puede ser un recurso la simpatía que tú tienes puede ser un recurso la bonita cara que tú tienes puede ser un recurso la Biblia nos habla de mujeres que supieron utilizar su bonita cara así que hay esperanza para las bonitas hay esperanza para las bonitas la bonita cara Esther la reina Esther según el libro que lleva su nombre utilizó su bonita cara una sonrisa a tiempo no hace daño utilízala yo vi una misionera que llegaba una misionera mexicana tenía vencida su visa y tenía que llegar al país donde estuve viviendo unos años por asunto de estudios en Irlanda tenía la visa vencida un requerimiento puramente burocrático pero estaba vencida pues esta mujer sin caer en ninguna insinuación vulgar a base de sonrisita y a base de que vergüenza y usted no se imagina y hacía caritas y se puso así toda dulce sin ser insinuante insisto y el oficial se dio cuenta que simplemente había cometido un error y se le había pasado ocho días la fecha le dio su sello de entrada sin problema seguramente llega alguien así bien feo como yo y dice no señor la ley irlandesa prohíbe usted devuélvase usted queda deportado esta señora supo utilizar tú puedes utilizar lo tuyo sin hacer trampa y desde luego sin vulgaridad ni cosa parecida pero utiliza lo tuyo tú tienes talentos si tienes talentos para los idiomas úsalos tienes talentos para los medios de comunicación úsalos tienes talentos para los sistemas y para todo este poco de cosas aparatos úsalos usa lo que tienes hermano cada uno tiene algo que puede aportar cada uno tiene algo que puede hacer utiliza tus recursos san pablo nos dio muestra de eso quinto punto a pesar de que tenemos recursos observemos lo que dice san pablo en su carta a los corintios cuando fui a predicarles a ustedes no fui con sublime sabiduría de los hombres es decir utilizamos nuestros recursos jugamos esas cartas pero sabemos que la eficacia de la evangelización la eficacia del servicio está solo en manos de Dios solo él uno hace lo que uno puede uno intenta abrir las puertas por donde uno puede lo que Dios le muestre uno hace pero si funciona bien y si no funciona no me voy a frenar por eso finalmente los corazones están en manos de Dios o sea que cuidado con las manipulaciones y cuidado con ayudarle a Dios con trampitas había un grupo de oración donde ofrecían muchos seminarios de vida en el espíritu y siempre se hacía imposición de manos y resulta que muchas veces cuando se hace imposición de manos hay gente que tiene lo que se llama descanso en el espíritu y entonces caen como desmayados pero en ese grupo de oración algo estaba fallando porque como que no se desmayaba mucha gente entonces empezaron a ayudarle al espíritu santo y la ayuda era muy sencilla cuando iban a orar por una persona le decían a la persona que cerrara los ojos y luego al ponerle la mano en la cabeza le hacían un suave movimiento circular si tú haces el experimento te darás cuenta que es sumamente difícil mantener el equilibrio si tú tienes cero referencias visuales y te estás moviendo la cabeza ¿cuál era la diferencia? que cuando era verdadero descanso en el espíritu la persona simplemente se desplomaba en cambio cuando era mareo la persona caía y rebotaba entonces las conversiones las hace únicamente el espíritu santo de Dios no tenemos que obsesionarnos con los números ¿qué hago yo? cuando yo estuve predicando no sé dónde la gente aplaudió hasta que les ardían las manos y ahora llegué aquí y estos tipos no aplauden para nada quiere decir que estoy mal hay gente que mide la evangelización por el número de trastornados hay gente que mide la evangelización por el número de personas que hablaron en lenguas estoy hablando de la renovación carismática que es lo que conozco más de cerca la única manera de medir la evangelización es la palabra que dijimos primero aquí vidas transformadas eso es lo que importa vidas que se vuelven hacia el amor de Cristo entonces tener presente que el fruto únicamente lo trae Dios solamente Él y es con poder del Espíritu y si es con poder del Espíritu y si es únicamente Dios que es lo que yo puedo hacer para que haya más conversiones orar más y ser como Juan el Bautista humilde para desaparecer de modo que Cristo aparezca humildad y oración hacer mi parte dejarle el fruto a Dios no más sexto punto que tan intensa era la oración personal de San Pablo el sexto punto es oración personal que tan intensa era gracias a Dios lo sabemos como podemos colegir la intensidad de la oración de San Pablo lo podemos aprender especialmente de primera Corintios 12 y 14 en primera Corintios 14 nos dice San Pablo oro en lenguas más que todos ustedes pero en público prefiero decir una o dos palabras de provecho es decir que cual era el espacio de esa abundantísima oración en lenguas era la oración privada la oración personal uno de los criterios de discernimiento sobre la oración en lenguas es precisamente eso cuando la oración en lenguas solo sucede en público probablemente estamos más en un fenómeno de contagio una cuestión psicológica que algo más la verdadera oración en lenguas según enseña la Biblia por supuesto que existe y por supuesto que es un don maravilloso pero la verdadera oración en lenguas se da mucho más en privado oro en lenguas más que cualquiera se atreve a decir San Pablo y todos sabemos que la oración en lenguas no es una cosa como encender un radio por decirlo de alguna manera se requiere cierta intensidad de oración para abrirnos a la oración en lenguas cierta intensidad y si San Pablo dice oro en lenguas más que cualquiera eso nos está diciendo que la intensidad y la constancia de su oración era una cosa impresionante estamos ante un verdadero místico ese es San Pablo un verdadero místico un hombre que realmente se pasea por el misterio de Dios lo saborea lo contempla lo disfruta luego lo compara pero primero lo disfruta primero lo vive esa es una clave muy importante de servicio hasta ahora en 23 años y un poco más de sacerdocio que llevo nunca me ha fallado este dato nunca ¿cuál dato? nunca me ha fallado si una pareja está en crisis si un grupo de oración está en crisis si una vocación está en crisis la primera pregunta y a menudo la única pregunta que hay que hacer es ¿cómo está tu oración? lo primero que el demonio daña cuando quiere dañar a alguien es la oración es que vengo muy herido por unos escándalos en la iglesia es que yo no sé si se le puede creer a la iglesia es que en la iglesia hay tantas incoherencias es que me han tocado ver me ha tocado ver unas cosas terribles padre casi siempre cuando una persona me habla así le respondo usualmente en voz baja le respondo yo creo que yo he visto cosas peores y no es mentira no es mentira no tengo aquí por qué hacer alarte de nada pero las responsabilidades que me ha pedido la iglesia yo fui secretario de dos departamentos en el secretariado permanente del episcopado colombiano he sido consejero de provincia organismo máximo de gobierno de mi comunidad en Colombia por dos ocasiones he sido miembro del consejo de fundadores de la universidad santo tomás la universidad nuestra también en dos ocasiones he predicado retiros cuatro o cinco veces a tandas del clero diosesano a otras comunidades religiosas no quiero exhibirme de verdad que no pero déjame decirte lo que yo he visto en lo bueno y en lo malo yo pienso que le puede ganar a lo que tú has visto barbaridades pecados escándalos que dan asco los he visto los he visto los he oído los he conocido gente buena sufrida generosa y santa los he conocido entonces la diferencia no es a mi me han escandalizado cuando me hablan así es como si a mi no me hubiera pasado nunca nada yo dejo que la gente hable mira yo te digo una cosa Jesús nos dijo no es lo que viene de fuera te acuerdas no no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre los pecados que tú te imagines o los que hayas visto eso no es lo que te destruye no es lo que el mundo haga no es la acción del mundo es tu reacción lo que determina el daño que puede recibir o no recibir y la reacción de que depende normalmente la reacción depende de una sola cosa depende de la calidad de tu oración las cosas que tuvo que ver esta santa doctora que ha sido mi gran maestra en la teología y la espiritualidad catalina de siena las cosas que ella tuvo que ver en sacerdotes en cardenales en papas lo que ella tuvo que ver lo que ella tuvo que conocer lo que ella tuvo que sufrir como pudo sostenerse perfectamente católica la oración la oración lutero se dice que se apartó de la iglesia católica por los escándalos en parte si pero no creo que sean mayores que los escándalos que vio un san francisco o que vio un santo domingo o que vio un san ignacio de loyola no no son los escándalos no son las acciones del mundo las que te sacan de la iglesia son tus reacciones y tus reacciones son tuyas tu no eres dueño de las acciones del mundo contra ti pero tu si eres dueño de tus reacciones y como aprende uno a reaccionar la oración hermano la oración a ustedes no les llama la atención ese pasaje del capítulo primero o segundo de san marcos cuando un leproso se le acerca a cristo y le dice si quieres puedes limpiarlo y jesús lo cura jesús lo sana y que es lo primero que le dice ve a presentarte donde el sacerdote que tal eso y jesús sabía lo que eran los sacerdotes de esa época fueron los mismos que de hecho lo mataron a él y que dice jesús ve a presentarte donde el sacerdote o sea que a mí no me vengan a decir que uno por los escándalos yo por los escándalos me fui a la iglesia no a ti no te sacan las acciones del mundo a ti te sacan de la iglesia tus reacciones y tus reacciones dependen del nivel de tu oración y de tu unión con cristo séptimo punto que más podemos aprender de san paulo hay bendito maestro san paulo de san paulo aprendemos que el servicio de la evangelización es público y es privado recordemos por ejemplo en aquel pasaje de los hechos de los apóstoles con los presbíteros de éfeso dice el apóstol san paulo ustedes son testigos de que por años en privado y en público con lágrimas en los ojos he exhortado a cada uno de ustedes eso quiere decir que nosotros amados hermanos tenemos que estar dispuestos óyeme bien tenemos que estar dispuestos para evangelizar en público cuando toca en público esto por ejemplo es en público aquí hay un micrófono y hay un grupo de personas eso es en público pero también en privado en privado y en público es decir hay gente que va a ser conquistada por una predicación pero hay gente que sólo va a ser conquistada por el consejo de un amigo y hay personas que no escuchan consejos de amigos y un día asisten a un congreso y dicen ay que cosa tan bonita dijo el padre lo mismo que le ha dicho todo el mundo pero ese día como dicen en República Dominicana le cayó la moneda ese día lo entendió ese día le llegó entonces nosotros como servidores tenemos que saber eso tenemos que saber que Dios utiliza los espacios grandes yo tengo una tremenda expectativa con esta visita del Papa porque yo quiero que sean millones los que vean al Papa Francisco yo tengo la esperanza que van a ser millones se llama Ñu Guazú el lugar cierto Ñu Guazú el lugar donde va a estar el Papa yo tengo el gran deseo de que sean millones y no solo Paraguayos porque ya sé que está viniendo gente incluso de Argentina y quizá de algún otro lugar están llegando porque el Papa es el Papa yo quiero que sean millones y te aseguro te aseguro que quizás el Papa no va a decir nada que no hayamos escuchado antes pero Dios a veces utiliza un momento de esos para una conversión entonces nosotros como San Pablo tenemos que estar dispuestos a predicar a dar testimonio a mostrar el Cristo que vive en nosotros a veces en privado incluso en Petit Comité hay que estar claro cuando usted está en Petit Comité se reunió el directorio el secretariado se reunió y estamos ahí organizando ahí en Petit Comité tiene que brillar la gloria de Cristo a veces estoy hablando solo con un amigo es mi amigo de toda la vida a mí me pasó con un amigo del colegio me dijo así abiertamente yo no le veo ningún problema a la legalización de la droga desde el punto de vista económico él podría tener sus razones desde el punto de vista político podría tener sus razones pero desde el punto de vista moral desde lo que yo sé que le hace la droga a una familia a una sociedad al cuerpo humano yo jamás podré estar de acuerdo con eso estábamos hablando solo los dos oiga la amistad se nos dañó bastante ese día bastante pero ¿qué hacemos? tenemos que aprender a evangelizar si es una persona una persona y si es tres millones de paraguayos tres millones de paraguayos recibiendo la palabra en privado y en público octavo punto este me gusta mucho aparece en el final del libro de los hechos de los apóstoles a menudo Dios nos cambia los planes varias veces encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles que San Lucas dice pensábamos ir a tal parte el Espíritu Santo no nos dejó después queríamos ir a otro sitio el Espíritu no dejó entonces entendimos que teníamos que ir a Macedonia es decir que muchas veces el Espíritu Santo nos lleva por un camino que solo podemos describir como prueba y error y eso le pasa a uno ¿cuántas veces ha sucedido que llega una señora que se convirtió en un retiro precioso llega a la casa y dice bueno ahora se convertirá mi esposo después se convertirán mis hijos vamos a ser una familia unida en la evangelización vamos a recorrer toda Latinoamérica predicando el nombre de Cristo y resulta que no logra convencer al esposo y los hijos menos el esposo dice tú estás mal de la cabeza los hijos dicen no solo estás mal de la cabeza estás mal de la cadera estás mal de la articulación estás mal de todo esta señora se imaginaba que Dios iba a llevar un camino en su familia seguramente Dios quiere llevar toda la familia hacia Cristo seguramente seguramente pero no necesariamente en el orden en el que tú pensaste en el lugar en el que tú pensaste y en el tiempo en el que tú pensaste porque dice el Señor por el profeta Isaías mis caminos no son los caminos de ustedes mis planes no son los planes de ustedes entonces yo llevo años pidiendo por la conversión de algunos miembros de mi familia y parece que esa conversión no se da significa eso que entonces Dios está de pelea conmigo no Dios sabrá en qué momento de qué modo a esa persona le llega el mensaje y quizás le va a llegar por otro lado porque el mismo Jesús dijo nadie es profeta en su tierra o sea que a veces las personas que nosotros pensaríamos que iban a ser nuestros grandes aliados no son los grandes aliados sino que son más bien como los grandes enemigos ay que cosa tan dura cuando uno tiene amigos uno siempre quiere al tener una experiencia de conversión uno siempre quiere que sus amigos también se conviertan como quien dice para que sigamos en ese mismo ambiente pero ahora con Jesús la mayor parte de las veces eso no funciona uno tiene unos amigos y cuál era la afición con esos amigos bueno nos íbamos de discoteca y ahora les tengo otra propuesta muchachos bueno que cuál es el plan este fin de semana les tengo otra propuesta cuál es tu propuesta vámonos a una vigilia ¿a qué? a una vigilia vamos a orar ustedes van a ver eso es espectacular uno bendice a Cristo Cristo lo bendice a uno uno ora uno ¿y dónde queda esa discoteca? no, no es una discoteca es que uno va ya no funciona entonces uno tiene que estar si uno va a ser servidor aprendamos de San Pablo que uno tiene que estar dispuesto a qué a que muchas veces uno dice y ahora acelero en dirección norte 120 kilómetros por hora y Dios le dice espere un momento ni puede acelerar ni va a ser hacia el norte ni va a ser en esa moto ni va a ser usted ¿y qué le toca decir a uno? ok ¿qué más se va a decir? no hay problema ese es el sí de María hágase en mí según mi palabra dijo ella no ¿cómo fue? según tu palabra ¿cierto? ella no dijo hágase en mí según mi palabra no ella dijo según tu palabra eso significa descentrarse yo no tengo el ritmo último la ruta última de mi propia vida ¿qué me toca hacer? lo de Abraham ¿qué le dijo Dios a Abraham? capítulo 2 de Génesis sal de tu tierra a la tierra ¿qué? ¿que quién? que yo te mostraré entonces el cristiano ¿cómo vive? recibiendo instrucciones recibiendo instrucciones como hay tantas respuestas ¿no? cuando se le pregunta a la gente siempre eso sucede ¿no? en los grupos ¿y cómo están? entonces unos dicen bendecidos y otros aquí ya vi que tratan de decir bendecidos y bendiciendo otros dicen bendecidos y en victoria y así sucesivamente si a mí me preguntaran el día de hoy Fray Nelson ¿cómo estás? recibiendo instrucciones ese es el estado del cristiano recibiendo instrucciones recibiendo instrucciones porque Dios tiene planes maravillosos Dios tiene ideas mejores que mis ideas Dios sabe cómo me va llevando y sólo seré fecundo sólo seré plenamente yo mismo sólo seré feliz en el plan de él esa es la gran paradoja de la vida cristiana sólo seré yo mismo en el plan de él para los que están tomando sus apuntes los demás creo que tienen una memoria prodigiosa para los que están tomando apuntes por favor escriban esa frase que resume la vida de San Pablo sólo seré yo mismo en el plan de él cualquier lógico matemático me manda a la cárcel fíjate lo que es la frase sólo seré yo mismo en el plan de él porque mi plenitud está en el plan de él no está en el plan mío Mariano dijo hágase en mí según mi palabra todas estas viejas corruptas que andan por ahí todas esas cantantes degeneradas que tienen millones y millones de seguidores en Twitter una cantidad de mujeres medio satánicas que se han puesto de moda no tengo que decir ningún nombre todas esas pobres todos esos desechos humanos que tienen millones de seguidores en Twitter por los que estamos orando esa especie creo que tienen 46 cromosomas esos seres tan necesitados de oración que se encuentran en una situación tan supremamente deprimente todos ellos es que se haga según mi 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 palabra todas esas degeneradas y muchos degenerados que hay también es yo hago como yo quiera yo yo como yo quiero María Santísima nos muestra la otra ruta yo hago como él quiere como él quiere mi plenitud está en él es una pura paradoja pero es una pura realidad ¿dónde está tu máximo? en el plan de él increíble eso no está en mi plan está en el plan de él vamos llegando al final noveno punto bellísimo bellísimo el noveno punto carta a los romanos me parece que capítulo 16 dice San Pablo he tenido como una obsesión predicar donde nadie más ha llegado ¿sabe cómo llama el Papa Francisco eso? ¿cómo lo llama? ¿cómo lo llama? que lindo ustedes son muy lindos razón que la gente los quiere tanto que lindos esas son las periferias las periferias existenciales y esa es una obsesión que no empezó con el Papa Francisco eso empezó con San Pablo tengo como obsesión predicar donde nadie ha predicado dice San Pablo y eso tiene que ser obsesión nuestra a ustedes no les ha pasado yo hablo de la renovación carismática porque es un poquito lo que más conozco no les ha pasado por ejemplo en la renovación que vamos a organizar el calendario de eventos y entonces organizamos congreso para tal fecha pero en esa misma fecha otros ponen otro congreso y otros ponen otro concierto y otros ponen otro y otro y siempre viene la angustia de por qué todo el mundo escoge las mismas fechas lo que a mí me parece más chistoso de eso que por supuesto siempre se decide en petit comité lo que a mí me parece lo que a mí me parece más chistoso de ese hecho es que partimos de la base de que la misma gente que va a ir a ese concierto es la misma gente que va a ir a este congreso que es la misma gente que va a ir a esa asamblea que es la misma gente que va a ir a ese objetivo son los mismos y por eso peleamos tanto porque resulta que usted organizó un congreso y yo organizé un retiro y yo me pongo bravo porque usted puso su congreso en la fecha de mi retiro ¿por qué? porque la misma persona que va a ir a mi retiro es la misma persona que va a ir a su congreso o sea nos estamos peleando la misma gente todo el tiempo es ahí la actualidad del mensaje del Papa Francisco oye y las periferias ¿quién? si nosotros nos las vamos a pasar peleando por la misma gente ¿quién se va a ocupar de los que no? y ese es San Pablo un verdadero servidor siempre está pensando en eso pero resulta que muchas veces cuando vamos a hacer una predicación queremos estar en el gran centro en el gran auditorio en el gran lugar en la gran plaza queremos estar en los grandes lugares y resulta que Jesús según nos dice el evangelio de San Marcos tuvo épocas en que ni siquiera podía entrar abiertamente a ninguna ciudad le tocaba entonces ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde? en las periferias que no se nos olviden las periferias el último punto que aprendemos de San Pablo y yo creo que va a ser una sorpresa quizás para algunos pasión por el cielo el cielo para mí lo mejor sería irme dice San Pablo que frase tan impresionante eso está en la carta a los filipenses para mí dice él para mí lo mejor sería irme irme con Cristo para estar con Cristo es decir San Pablo no era un misántropo San Pablo no es que le tuviera fastidio a la gente San Pablo tuvo buenos amigos San Pablo tuvo buenos colaboradores y tuvo sobre todo una comunidad a la que él amó y que lo amó muchísimo la comunidad de Macedonia es decir los filipenses San Pablo tuvo buenos amigos gente que lo quiso mucho cuando se despidió de los presbíteros de Éfeso nos dice San Lucas todos lloraban y se colgaban abrazando a Pablo Pablo no es una persona de madera de hierro o de piedra Pablo tenía un corazón y Pablo sabía lo que es amar y lo que es ser amado y la gente lo amó muchísimo pero que nos dice la escritura dice él si me preguntan a mí lo mejor sería morirme de una vez asombroso para mí lo mejor sería partir para estar con Cristo y es esa referencia lo que la carta a los hebreos llama esa ancla en el cielo porque el cristiano vive al revés del mundo en el mundo el ancla va para abajo nosotros tenemos el ancla para arriba el ancla va para arriba entonces teniendo ancla en el cielo nosotros somos verdaderamente libres lo que decíamos con Juan el Bautista pero sobre todo teniendo ancla en el cielo nosotros sabemos que toda evangelización tiene un propósito la santidad hermanos estas eran las reflexiones que quería compartirles sobre dos hombres que admiro profundamente mi alma San Juan Bautista y San Pablo demos gracias a Dios les invito a ponernos de pies para hacer una pequeña oración vamos a darle gracias al Señor por este momento por esta bendición por esta maravilla que ha hecho nuestro ser gracias Señor gracias gracias por lo que has hecho gracias por lo que haces en nuestra vida gracias por llamarnos a servir Señor gracias porque en medio de nuestras limitaciones te podemos servir de algo Señor gracias por tomarnos en cuenta gracias por llamarnos Señor para que hagamos un poquito para que podamos brindar algo de lo mucho que hemos recibido de ti te bendecimos Señor te damos gracias te glorificamos eres grande eres bello eres santo Señor bendito seas que mejor que bendecir al Señor con las palabras de la Santísima Virgen María proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mi su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y siempre por los siglos y los siglos Amén